Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vengo a hablaros de la Super NES Mini Ya sabéis que salió el viernes día 29 de septiembre aquí en España Y vengo a contaros, aparte de enseñaros un unboxing y unas capturas de juego Pues qué me parece, cuáles son mis impresiones, si merece o no merece la pena Compararlo un poco con lo que tanto se habla, que es una Raspberry Pi, que si no... Entonces vamos con ello Bueno, vamos a hacer el bonito unboxing de esta preciosidad La verdad es que la caja está muy muy bonita, si no la habéis visto Por aquí el trajón, todos los juegos que trae y tal Bastante, bastante chula, bastante chula Y como podréis ver, a ver si enfoco, tengo por aquí ya el stick y un mando pro de Wii Pues para probar cositas ya de paso Así que vamos con el unboxing Vamos a abrirla, a ver qué es lo que trae, viene sin presentar la caja No es algo que me entusiasme o he deseado, pero bueno El packaging está bastante chulo, bastante bien pensado Un manual de instrucciones made in Nintendo Bueno, 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 bueno Un manual de advertencia y seguridad Muy bien Nintendo, muy bien, así sí, un manual Ya se hubiera sido un color y hubiera venido un resumen de los juegos y tal, pues bueno Y aquí vendrá lo que es la chiquitina ¡Ay, qué bonita tío! Bueno, la verdad es que hasta de mucho mejor material que la original Es rugosito, no es lisa como la original Y vamos a abrir los puertos Aquí Pero ha sido un punto que le diera esa LEDX y se abrirá los puertos, ¿no? Creo que en la Yankee sí es así Uy, este plastiquete me da como a la pina Esto es mejor dejarlo abierto porque si no Abrirlo y cerrarlo Aquí llego yo donde se va a ir Y nada, su USB y su HDMI estándar Maravilloso, me encanta Y que tenga estos puertos de entrada Pues me da pía que le pueda meter el mando clásico de Wii O el arca de stick que tengo de Wii Que en su momento compré hace muchos años Para jugar a los juegos de negocio de la consola virtual de la Wii Muy bonita la maquinola Muy bonita Vamos a ponerla por aquí Vamos a ver qué más viene Tenemos por un lado cableado Ah, el mando Uy, el mando tiene muy buena pinta Uff Sí, sí O sea, es la sensación es idéntica a la del original Tal vez el material ha sido un poco más rugosito El plástico como de mejor calidad Espero que no se ponga amarillento Pero, uff La verdad es que Está muy, muy bien Muy bien Fabricado en China Con lo cual espero que los señores de Aliexpress Aprendan a fabricar mandos con esta calidad pronto Y los podamos comprar por 3 o 5 euros Muy bonito Muy bonito el mando Aquí vendrá el otro bando Que es exactamente igual Aquí el otro bando Muy bonito Este va a echar humo esta tarde con el Mario Kart Sí o sí ¿Qué más tenemos? Ah, mira, la verdad es que está bastante bien estudiado El tema del packaging El USB 3.0 No viene cargador, ¿vale? Necesitáis un cargador Pero con uno de un amperio normal os vale Cualquiera del móvil os va a valer Sí, sí, es un USB normal USB de carga Normal y corriente Y un bonito cable HDMI Que supongo que será corto Será de meter un poco, ¿no? Bueno, yo como tengo ahí el splitter HDMI Me viene bien Es bastante cortito Y como El plan incentivo es que viene el logo de Nintendo En un cable HDMI Algo que no había visto hasta ahora No lo había visto nunca Bueno, pues básicamente esto es lo que viene dentro de la caja de la NES De la Super NES Mini Y nada Voy a darle un tiento y a probar los mandos Y ahora cuando venga mi hermano Pues le partiré al Mario Kart Como hacíamos hace años Cuando jugábamos ahí en casa de mis padres En la habitación Con nuestra tele pequeña de tubo Al Mario Kart Al Battle Model Como habréis visto en el unboxing Los materiales son de una calidad excepcional El diseño de la consola está súper bien Súper cuidado Cualquier mínimo detalle Y el tema del mando También es algo que Está muy, muy bien Una calidad Incluso superior al original Diría yo Los plásticos La sensación es muy similar A la original Pero yo diría Incluso mejorado Los materiales Y la mitad de la música Los materiales son las 6 Mar inseg gray ajo Por ejemplo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues no me acuerdo cómo era Pues acelerar, frenar, disparar, salto Y es alto derrape con los R's El salto derrape no es como en la S, aquí depende de cada lado ¿Has oído? ¿Eh? Es depende de cada lado lo del derrape Pues acelera con la B Cuando vuelve una bita ¿Vale? ¡Guilara a serlo! ¿Cómo se tiene? ¿Quieres? ¿Z первas? ¡Ay, ¿y estábamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, es el 8, todo lleno de 13. El 7 está muy guapo. ¿Qué le dices a Martín? Me gusta. ¡Wow! Hace mucho tiempo que no necesitaba ni un Mario Kart dejar de acelerar. No, no, es el 4. El 1. El 1. El 1. ¡Ay Martín! y luego salir en la posición de salir es un fan o sea, cualquiera de sus abuelos no sé quién era con la verde, pero le daba a la izquierda Mario, en tu casa Mario pero yo es muy malo tío, el Yoshi el guapo es el gusanito, el chapulín de los maripolos que llevaba la capa ese es el que se me ha dejado guay ese tipo bueno, bueno, es un universo debajo de nuevo bueno, bueno bueno, bueno soy penosa pobre, no sé qué ¿te ha acabado? ¿te molesta? ¿perde las posiciones? vamos a reiniciar, no me vengo al juego, ¿no? vamos a botar mierda, ¿eh? está con solo una mierda que pone mi camiseta que pone mi camiseta ahí sí que resulta ya, ahí sí que no ha sido de nada y así que es de machacabotones bueno, no, no es de machacabotones bueno, vamos a probar los diferentes mandos el mando clásico de Wii el mando... sí, el clásico no era pro ni nada de eso y la verdad es que va muy bien el mando de este vamos a probarlo con Yoshi Island, por ejemplo que es un juego exigente que no os... no os dejéis engañar por el aspecto infantil de los gráficos de Yoshi porque... bueno, Martín lo va a flipar porque está ahí en su maquita no os dejéis engañar por los gráficos infantiles de Yoshi porque es un juego muy exigente, ¿eh? se pone bastante complicadete un juego muy chulo, muy recomendado Yoshi... Yoshi... y grabo unas tomas del... capturo de la versión PAL del juego y como se ve a pelo en mi... en mi televisión estoy jugando con la opción de... a ver... televisor antiguo ponémoslo en resolución original a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... yo soy Baby Mario bueno, cuando yo... volví a comprar este juego cuando compré la televisión nueva esta es una de 40 pulgadas Panasonic tuve problemas pero sobre todo lo notaba en la Super Nintendo y sobre todo con este juego una época en la que... quise volver a jugar a Yoshi's Island y... tuve problemas macho porque veía... se veía todo el rato como una especie de Skylines un entrelazado súper chulo porque la televisión me escalaba automáticamente el juego y la verdad es que quedaba... muy muy feo quedaba muy feo y aquí se ve de maravilla se ve de lujo a las mil maravillas muchísimo mejor que la consola original monté una compré un... un convertidor de señal para... para ponerle un HD monté un pollo y no... no hubo maneras no hubo maneras se sigue viendo... bueno... mucho palo sobre Nintendo por HD por... y es caro yo a como yo quiero no como la televisión quiere nada más y una manera no... 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 aquí tenemos el Street Fighter y vamos a probar el... el arcade stick de Ori para Wii un arcade stick bastante decente uy... se me partió la palanca bueno... bueno... tengo que montar una pero vamos... el arcade stick funciona medianamente bien he intentado... lo desmonté hace tiempo para ver si le podía poner el botón en la sangua y no... no se puede no se puede sobre todo me molesta por el restrictor que tiene cuadrado y tal pero... en Wii lo use mucho para... los juegos de NeoGeo porque la verdad es que tengo un enorme catálogo de juegos de NeoGeo en Wii y bueno... vamos a ver que tal va aquí pues de momento pues funciona bien todo normal... los botones vienen bien puestos correcto vamos a jugar con Kian, ¿no? vamos a jugar con Kian, ¿no? vamos a jugar con Kian, ¿no? vamos a jugar con Kian toma, Solview random Solview Toma vale uno medio ahí a tope Este para mi es el mejor X-Fighters 2 que hay en Super Nintendo y es mucho de sí, habéis visto sale hasta el combito de patada media-baja Uduken, para mi es el más completo porque es de los clásicos, el Super me parece que da un bajón en música y en sonido, aunque si es verdad que incluye más modos de juego, hubiera sido una versión interesante para tener en esta Super Next Mini porque tiene modos como el Team Battle y tal, o el torneo, modo torneo, que hubiera estado muy chulo en la Super Next Mini, juntarse con 8 y echar un torneo de Super X-Fighters 2, bueno los japoneses lo podrán disfrutar, a ver si no me mata Ryu, porque hace mucho que no le doy a este, ¿qué pasa? Toma hombre, toma, Uduken, ataca en el aire, que bien, vamos Ryu, ahí, 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 no la verdad es que se maneja, no noto nada de lag, incluso estoy pasando la señal a través de la capturadora, antes de que llegue la televisión, y no noto lag, eh chicos, bueno os voy a enseñar así rápidamente lo que es la función rebobinar, vale, que tiene la Super Next Mini, entras en el menú, eliges una ROM y con el botón X pone rebobinar, pues le das, y depende del juego te salta un cierto tiempo, 45 segundos, 57 en este caso, veis, si estoy muerto aquí, pues entonces hago así y le digo, venga, rebobinar, hasta aquí con el R, avanzas en el tiempo con el L, pues venga, si merece más la pena esto, comprar una Raspberry Pi, yo creo que es que es un discurso totalmente distinto, lo que nos ofrece Nintendo en este tipo de máquinas, son 30 en el caso de NES, o 21 en el caso de Super Next Mini, 21 licencias de juego digital, quiero decir, es como si tú te compraras estos 21 juegos en la eShop para tu 3DS, o para tu Nintendo Switch, o Wii U, o Wii, ¿entendéis? es distinto, no se puede comparar el precio de comprar 21 juegos digitales, en formato digital, para la plataforma que sea, a través de la tienda que sea, que el hecho de emularlo, es como decir, comparar, es que me sale mucho más barato piratear un juego con un crack de no CD, alquilándome en el Videoclub y grabándome en el disco, instalando y crack de no CD, que comprarmelo en Steam, ojalá que te sale mucho más barato, pero lo estás pirateando, al fin y al cabo lo que te ofrecen es licencia de uso digital, ¿de acuerdo? en un hardware encapsulado. Sobre el famoso tema de que si sale más barato una Raspberry Pi, yo creo que hay un poco de confusión al respecto, ¿sí? con una Pi 3, ya sabéis que yo soy usuario de Raspberry, me gusta mucho, y con una Pi 3 puedes hacer virguerías emulando, puedes emular PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, CPS 1, 2, 3, N, ojo, puedes hacer lo que quieras con ella, ¿de acuerdo? Pero el tema es que tampoco sale más barato, veamos, esto cuesta 80€ con dos mandos y cableado necesario. Raspberry Pi 3 son 30€, tarjeta de serie de 16 mínimo son 10€, 40 pavos. Dos mandos de la calidad que te ofrecen estos de Nintendo, mínimo te tienes que ir a Edge Vido o algo similar, y aunque sea un cable USB mínimo te van a costar 15€ cada mando, pues ya son otros 30€, ¿vale? Ya estamos hablando que son 70€. 70€ y nos falta el cable HDMI y el cable USB. Ya estamos en los 80€ que cuesta esto. Y aún así, te tienes que pelear para meterles Retropie con Emulation Station, buscarte las ROMs que funcionen y configurarlas. El tema es que creo que son dos cosas distintas que pueden convivir. Yo como coleccionista y como jugador que soy, me parece que es excepcional. El sistema que incluye esta Super NES Classic Mini es muy útil y muy intuitivo para cualquier persona. El tema de los avestates está súper bien gestionado. El tema del Red Wing es una cosa súper chula que lo veréis en un gameplay que tengo por ahí de Steel Fighter. No sé, me parece que es un producto bastante acertado. Ahora, el otro tema de discusión sobre si los 21 juegos que incluye la consola son los que tendrían que venir o no, ya es otro tema y da para un programa de 4 horas. Es abrir otro melón distinto. Tal vez en el Retro Coffee de esta semana me dedique a hablar sobre la Super Nintendo, sobre sus juegos más característicos y suba algunos cartuchos y os los enseño. Y de paso, pues comparamos la Super NES original europea con la Mini NES, con la Mini Super NES. Así que nada chicos, ha sido un placer y espero volver a veros por el canal.